San Agustín Tlaciaca se encuentra entre las cuencas de México y el Valle de Mezquital. El municipio se localiza al centro sur del territorio de oriente. Es considerado dentro de los municipios metropolitanos de la zona de Pachuca. Para poder ingresar al municipio, el transporte público fue de gran ayuda, ya que el acceso no fue complicado. El nombre tlaciaca proviene del náhuatlachi, juego de pelota, y cuautli, árbol, entre los árboles de juego de pelota. Al arribar al municipio de primera instancia, pudimos percibir que la comunidad era muy tranquila, y creímos que cuando alguien externo al municipio llegaba, no era notorio. Pero mientras nuestras observaciones transcurrían, observamos que es una comunidad compleja, ya que tuvimos algunos percances, los cuales, al principio de las observaciones, se nos complicaron para la obtención de información. Mientras nuestras observaciones transcurrían, nos percatamos que el municipio cuenta con servicios públicos, tanto como privados, que benefician a la comunidad. Y fue ahí donde los habitantes se percataron de nuestra presencia, lo cual empezó a ponernos trabas para la recolección de información. Fue entonces cuando nos mandaron al archivo municipal, y de esta manera no andar observando lo que sucedía, ya que para la comunidad era incómodo que personas externas investigaran sobre la misma. Dentro de la misma, no existe como tal una gastronomía que identifique el municipio, pero sí existen lugares donde se pueden degustar sabrosos platillos, como son carnitas, tortas, entre otros restaurantes muy famosos. En San Agustín Tlaxiaca, se encuentra la Escuela Secundaria General Rafael Ramírez Castañeda, en donde decidimos acudir a realizar nuestras observaciones de práctica. La hora de entrada es 7.30 am, en compañía de elementos de seguridad que observamos durante el primer día que asistimos. Los padres de familia e incluso los alumnos se sienten en completa seguridad. El docente ingresa con minutos antes a la institución debido a que ven como los alumnos ingresan uniformadamente. Los maestros, tanto como director, son personas muy estrictas debido a que nos exigieron que fuéramos perfectamente bien vestidos y lleváramos un vocabulario acorde a la institución. La visión de 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 la Esta realizada al director nos hizo el comentario de que el 60% de los maestros son normalistas y tienen la preparación exacta para poder tratar a los alumnos. Visualizando y platicando con algunos alumnos, nos percatamos de que existe un sistema de vigilancia en toda la escuela, ya que pueden ser grabados la jornada estudiantil sobre todos sus movimientos. Tuvimos acceso a las listas y observamos que existen 800 alumnos, turno matutino y despertino. Los barrios cuentan con transportes escolares, así como servicios de salud en la misma. Observamos que cuentan con agua potable para el consumo de los estudiantes. El ambiente escolar es bastante bueno, ya que todos los alumnos, administrativos y directores se encuentran en actividades que la misma institución elabora. En conclusión, junto con mi equipo de trabajo pudimos analizar que es una escuela pacto, porque junto con la comunidad siempre están al pendiente de la integridad de los mismos, así como el buen aprendizaje de ellos. A pesar de que eran nuestros últimos días, tuvimos nuestro último conflicto, pero eso no nos detuvo para obtener nuestros resultados. De antemano agradecemos las atenciones que se nos dio a mi equipo de trabajo. ¡Suscríbete al canal!